Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos otra vez ya aquí por el, bueno, por los lares estos de Counter Strike Estamos por tierras árabes, somos árabes, no sé exactamente, Astrid, Dus2, ¿dónde estará localizado? Pero por ahí debe de ir, ¿no? La verdad es que ni idea, hasta ese punto ya no llego Bueno, pues por ahí debe de ir más o menos y veamos que es lo que acaba ocurriendo en este mapeado Nos vamos ya para el tercer partido, o tercer mapa más bien, de esta SL1, bueno, este clasificatorio para SL1 Nueva York Que, bueno, que sepáis que se va a jugar dentro de un mes aproximadamente, bueno, menos de un mes Me parece que es del 30 al 2 de noviembre, ¿no? Si no voy mal Exactamente, sí Por ahí va Y lo vamos a tener, pues nada, unos cuantos días de Counter Strike en Nueva York, en esas tierras americanas Muy lejos del Counter Strike de verdad Pero, bueno, se lo llevan, se lo llevan, ¿no? Deciden llevar a los equipos europeos, equipos brasileños, ¿no? Para que puedan disfrutar ahí en Estados Unidos De estos son equipos, ¿no? De verdad, que juegan a Counter Strike de verdad No, ahora fuera bromas Tenemos ya el primer partido, en la primera ronda En este Dus2, Gottsen contra Face, Face contra Gottsen Y a ver qué acaba pasando Porque hemos visto una tremenda paliza, de tremenda sabrosura en el primer mapa Gana Gottsen Segunda Tremenda paliza, tremenda sabrosura Segundo mapa, a favor de Face ¿Qué ha pasado aquí? Esto vamos de paliza y paliza y tiro porque me toca Y además cada uno eligiendo el mapa de... O sea, ganando el mapa del rival A cada cual más cómodo Sí, señor Una locura Bueno, pero la ronda lenta Parece que se está metiendo ya por larga Ojo, porque el rusillito que se acaba de marcar J.K.M. está muy bien Sí, 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 está perfecto, está de lujo Pero si no caza la bomba Uh, uh, uh Pues el Snyder que cae junto con la bomba En zona de coche En zona de... prácticamente en tispa Un ojo porque va soltando otra bala más La segunda y se la acaba llevando Prona En situación de 5 para 3 Se le ha complicado muchísimo la ronda Ahora mismo, Gorsen Que acaba de decir Pues la ronda te la regalo Casi, casi Le acaba de dar una ventaja bastante bonita Al equipo rival Y Renk va soltando balas Busca cabeza, cabeza, cabeza Y da pelicula baja sobre J.K.M. Ojo porque el crinza está llegando rápido Para ir a por Renk Consigue matarlo 3 para 3 Quedan 33 segundos Todo 3 es Tienen que ir a plantar Cuanto antes posible Y bueno Y ojo, se van a encontrar con toda la familia Por la zona de medio Empieza a soltar las balas a por A.C. A.C. Que bueno Se ha llevado ya al primero Kiyoshima que está ya preparado Para llevarse alguna más Y se ha llevado la bala En la cabeza En el cerebro O sea, va a tener que desincrustar Del cráneo Con la baja sobre Kyo Alu disparando Desde la rampa de A Y ojo Por eso le quedan 11 segundos Tiene que empezar a meterse ya para punto Y sí que está ya preparado Para intentar liarla Y va a empezar a Bueno, a plantar cuando puede Flusha Flusha que va a intentar plantar Lo más rápido posible Plantar, consigue plantar Sigue en situación de 2 para 1 Ojo porque la Glock Puede hacer bastante daño por esta zona Va a soltar las primeras balas Mantar primero No puede ya con Alu ronda ¿Qué ha pasado? ¡Qué ronda más rara! Sí, Jaken conseguía hacer espalda Iba también rápido Su compañero Si no voy mal Creo que era Reign Intentaba hacerle un poco el apoyo Le había conseguido hacerse dos bajas Tenía el enlace 4 más o menos controlada Llegaba Krimz Entre quien Jw2 y Flusha Conseguieron llevarse finalmente hasta 4 kills Lo que pasa es que Flusha Consiguió el primero Y porque no le dio para darle una bala a Alu Que estaba muy muy tocado La verdad es que fue una ronda muy muy justa Para ser de pistolas Y Gotsen que se va a ver forzado a comprar Pues eso 3 Desert Eagles 2 P250 Mientras que Face llevará ya Una M4 por parte de Alu Dos Otra por parte de JkM Dos UMPs Y una FAMAS para Kyoshima Sí, la compra es bastante potente Saben que en la siguiente pueden comprar A manos de Gotsen No se han marcado la francesa No se han hecho la de Envy Ya sabéis que Envy de vez en cuando Bueno, de vez en cuando La gran mayoría de veces Pues uno de los integrantes compra K47 Otro también Se las dropean a los que acaban de comprar Tec9 con Kevlar Casco, etc Y se hacen el intercambio Y van a llevar las Tec9 sin nada Y otros dos jugadores van con AK47 Y con esto Y luego uno de los jugadores Que sí que puede ir con todas las granadas Con Tec9, etc ¿Qué ocurre? Que eso funciona Pero tienes que estar muy hecho a ello En cambio, Gotsen prefiere comprar En ronda número 3 Y arreando, ¿no? Ya tiene más que suficiente ¡Oh, oh! Bueno, pues empieza la primera Renker suelta el primer tiro ¡Ojo! Porque va soltando más Más, mata el segundo Mata a Sneijder Va a empezar a recargar en zona de CT A lo soltando las balas Con el M4-1-S Mata al primero Mata al segundo Solo queda Flush Ya queda solo uno de los jugadores Y lo tiene complicado Ezequiel está esperando pacientemente Y en cuanto asome Pues Zaskat Tiene la cabeza Ronda para Face 2-0 en el marcador Y nos vamos ya para el siguiente Otra ronda más para Face No pierde nada más Ningún arma Lo cual Es un poco Arma de doble filo ¿No? Es bueno y malo Bueno, porque no has perdido armas Malo, porque vas a seguir Con esas UMPs Esa FAMAS Y tus rivales van a comprar 5 AKs 47 Ronda que puede tener Goz Siendo un poco más favorable A pesar de que solo tienen Dos humos y dos flashes Y esto suele ser Bastante importante En estas rondas A ver si consiguen Anotarla Porque tienen 3 jugadores en B Que es donde parece Que tenía pensado atacar Ojo Pero van a rushear A ver Fluse ¿Qué acaba haciendo? Fluse está ahí preparado Está todavía con 100 AK 47 Sotan las balas Ahí sí que mata Fluse y deja la bomba Tropeada totalmente en el suelo 5 para 4 Van a tener que hacer un poquitín El retic de la zona de oscuro No, se han vuelto para atrás Y dicen ya está Ya hemos matado al primero No hace falta Y vayamos a por ninguno más Así que 5 para 4 Ventaja para Face Face por delante Y Gossen sufriendo Otra vez Esperemos que no tanto como antes Que podamos ver un partido Un poquitín más disputado No importa para donde se vaya Pero por lo menos Podemos ver un partido Un poquitín más apretado Y la verdad que bien Buen ataque Buen ataque por parte De 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 esto De Face Se han mostrado un segundito Han sacado la primera baja Con esa OMB Y ahí ya Van sacando un poco Así que Como decíamos 5 jugadores vivos Por parte del equipo antiterrorista Va soltando un par de balas Bueno En este caso Una bala Krims Buscaba ese one tap Y Alu que lo consigue Sobre Pronax Le pega un par de tiritos Y nada Ronda en 5 para 3 Ventaja cada vez y más Más clara para el equipo CT Veamos que acaba haciendo Si David Si David Que entra de los primeros Con el AK-47 Junto con su compañero Suelta las balas Mata a Alu Van entrando ya para punto de A Al punto de A Que está totalmente libre Si Karen Mira que no entre nadie Por puertas dobles Por el momento no hay nadie por ahí Más que nada porque están entrando por corta Los 3 jugadores ya están metidos En esa zona de corta de A Y van a tener que empezar a hacer el retake Aquí se le complica un poco más la cosa Pero ojo Que podría Podría Acabar de todas las formas Ya sabemos como son estos chicos Y que una jugada individual De uno de estos cracks Le da la vuelta totalmente al contador Pues mira Si David Primera, segunda, tercera Krims que cierra con la última Y ronda para Gorsen Lo que decíamos Que aquí una genialidad De uno de los jugadores Te desbalanceó una barbaridad al partido Y consigue la primera El equipo terror Una posición muy buena de JW Muy típica No también Pero bastante buena Su compañero Que además le estaba apoyando Desde un poco por encima De esas escaleras También cubriéndole Llevándose el daño Y permitiendo que le hiciera una ráfaga Acabara con dos jugadores Con el tercero finalmente Y ya claro Solo quedaba uno en larga Que había muerto además A manos de otro compañero Así que perfecto Consiguieron Pues estar en desventaja Llevarse la ronda Bueno pues ahí Pronax Con la primera Lo había matado Previamente a JKM Así que bueno Ronda en 4 para 4 Y ya se han matado El primero de los jugadores Cada uno de los integrantes De los equipos Así que bueno Sin más Van a ir haciendo un poquito Tiran un humo Tiran el segundo Tiran un poquito cada uno Y ahora veamos Que acaba haciendo Kyo Que va soltando un poco de spray Ojo por si va a encontrar con Krims Miren Se ha llevado ya la primera bala Se ha llegado a 79 Y va a asomar en cualquier momento Pero Kyo Shima ya está muy listo Solta las balas Mata a Krims Ahí cuando lo estaba viendo Mata al segundo también A través del humo Ojo porque aparecerá Fluxo En cualquier momento Si va a ir la hostia Por parte de AC Y habría que acaba haciendo Pronax Pues bueno Mata al primero No puede ya con el resto Y ronda para Face 3-1 Le reinician el bonus ¿Qué ha pasado aquí Gorsen? ¿Qué has hecho ahí entrando por ese humo? De una forma un poco rara Ya no solo entrar por el humo Que puede ser más o menos extraño Sino la ráfaga perfecta Que aunque iban agachados Les acabó dando en la cabeza De hecho les dio en la cabeza Por ir agachados Y les acaba haciendo Una auténtica barbaridad De daño Perdiendo demasiados jugadores 3-1 Bonus Que se acaba de resetar Por parte de Gorsen Pierden Así que cobran 1400 Y así los vemos Con 4 Desert Eagle Significa que no compra Absolutamente nada Mientras tanto que Face Y va absolutamente todo Y Kiyosima con ese MP9 Que ya empieza a aumentar el bonus Muere Krim Pues muere el primero Las balas de Flusha Lo intentaba Pero no es Sneijder El que muere Va a buscar otro más Saca la tercera Bueno pues ojo Porque va a intentar ir a por Flusha Solo le queda el último Sulta las balas Y nada Ronda Que acaba cerrando El jugador del equipo antiterrorista 4 capar a Kiyo Que se acaba de forrar Pero like a boss 6-3 en su conteo Se ha llevado ahí 4 bajas bonitas 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 Y además 3 con MP9 Casi napa el cuerpo Y ahora que Gorsen Tampoco va a poder comprar Un par de Tech Nines Vale Vale van a forzar El único que iba Más tocado era Sneijder Entonces Si quizá un poco Es que fuera muy bien Y por eso se ha comprado Solo dos piñas Bueno piña y humo Y va con esa Galip Mientras que Face Pues bueno Sigue llevándose a MP9 De Kiyosima Es el único que puede estar Un poco en desventaja Y si haces agresiva Y te cargas a Sneijder Pues ya ni eso Bueno Desventaja ¿no? Entre comillas Se podría decir Ojo Se ha encontrado con el segundo Sulta las balas Pronax se queda a 42 Ha matado al jugador Antiterrorista 4 para 4 Veamos que pasa por Zona de oscuro Si va a asomar alguno O si van a asomar también Por puertas dobles Los jugadores del equipo Terro Que están posicionados por Tormapa Tres cuartos de lo mismo Que el equipo CT Alu que está Con el AWP Mirando por Palmera Que no asome nadie Y por la zona De catwalk Que tampoco aparezca Ni Peter Krimz Que se queda totalmente cegado Se agacha No vaya a ser que le suelten el tiro Totalmente mirando para abajo No vaya a ser que Por alguna mala suerte Sulte la bala Y se le acabe dando Así que Veamos que acaba haciendo Alu Porque Alu le estábamos viendo Que en la partida anterior Ha sido God Alu Normalmente Es que Uh Pues mira La bala para Krimz Sulta la segunda Ojo porque no sé si la ha dado Me parece que no J-Kam que le acaban de tirar el fuego La ha tirado él No sé exactamente Va a soltar unas poquitas balas más Para J-W No puede retirarse Va a tener que esperarse un segundito A que el fuego se apague Se apacigüe Y pueda volver un poquitín más para atrás Como decíamos 4-1 en el marcador Va a tirar ese fuego Esa flash Y un poquito de todo Pero con el partido un poco calmado Chicos ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis que va a ganar? Si va a ganar Face O va a ganar Gorsen Y con qué resultado Ponernoslo por el chat ¿Qué opináis vosotros? ¿Quién creéis que va a ganar? Y en el caso de que digáis Uno de los dos Pues decidnos Además que quién gana Por cuánto, ¿no? ¿Qué marcador? Alu con el segundo kill Va a querer buscar el tercero Veamos si lo acaba sacando Por eso que está bien posicionado Se queda totalmente flasheado Va a soltar las balas No, es Rain El que gana el intercambio Y se queda solo J-W J-W solo contra todo el mundo Pues no tiene enemigos Y 8 segundos Así que lo tiene difícil Esta ronda Para Face 5-1 Y una cosa que comentamos Que aquí en España Siempre se ha llamado Bot Bot Alu Bot Alu Bot Alu Pero es que en la comunidad en general Alu realmente no es Bot Alu Es Got Alu Y es Bot Alu Es decir, tenía las dos ¿No? Bot Alu cuando hacía las jugadas buenas Y Bot Alu cuando hacía Bueno, jugadas que decías Por favor Que alguien quita el silver De este mapeado O sea, es que no cuadra aquí Pues es un poco Era medio medio Aquí siempre nos vamos a lo negativo En España nos vamos a lo negativo Siempre a Hincarle ahí Al pobre Alu A decirle Bot Era Bot Alu Y Got Alu Y por su parte Godsen Que guarda esa WP Comprará un par de desertiles P250 Tecna en paraflusa E intentar hacer algo de daño A la economía de Face Que se les está yendo un poco de madre ya Y eso que solo llevamos 6 rondas Y esta ronda número 7 A pesar de que la tienen complicada Por lo menos Por lo menos Llevarse a algunas bajas Intentar plantar Eso sería Sería Muy bueno para ellos Pues A ver como les acaba yendo Porque si David Liu Tiene la WP De la ronda anterior Plantar aquí Es prácticamente necesario Estamos viendo un Godsen Que está choqueando bastante Desde el lado de R Desde el OCT Parece que Que le están frenando muy bien Al menos Face Le está countereando De una forma bastante Bastante bonita Y ojo al rusillito De J.K.M Aunque parece que Quieren entrar ya por Por medio Y la puede liar La puede liar Pues mira Ren se lleva al primero Segundo Se va a querer llevar al tercero Lo consigue también J.K.M que llega por detrás Y mata también a otro más De los jugadores En caso de los J.K.M Con el WP Tiene que intentar limpiar Algunos de los players Pero ojo porque Lo van a llamar de prisa Y esa bala que fuera Que era de su compañero Pues nada Que es Ren que se lleva El 4K Ronda para Face 6 a 1 en el marcador Y Godsen que está diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Si es que Una flash perfecta Te puede cambiar la ronda Y es que Así fue Abrió un poquito De ángulo Ren Y se llevaba Tres bajas Más o menos fáciles Porque estaban Todos los jugadores Con la mano Delante de los ojos Completamente cegados Y totalmente fácil Para él Claro Llevarse esos kills Wow Ya empezamos Eisi que se encuentra La primera bala Que iba a pasar por ahí Y se ha comprado El Kevlar casco La M4 Todo Y una bala de WP Que se la han llevado Por Aliexpress Así que bueno La primera La primera balita Que le ha caído Bastante bonita Al jugador Terro Y bueno Llega Alu Para devolvérsela Así que veamos Que acaba haciendo Alu con la segunda Sobre Snyder Va a tirar el humo Para intentar frenar Un poco más El ataque Pues mira Krimz que es más listo Y dice No, no Que esté capaz De estar ahí Por detrás Pues sí Le acaba de soltar Unos pocos tiros más Y le ha dado Lo suficiente Como para poner A situación en 3 para 3 Veamos que acaba pasando Porque tenemos Dos M4 a 4 Y una WP Contra dos AK47 Y una WP Eso si la lleva Pronax Yo no estoy muy seguro De cómo la va a acabar llevando Pero bueno Que está ahí Y que tampoco es mal jugador Muchísimo menos Tira la plaza Ojo porque está ahí En la zona J-Kam J-Kam que está esperando Para empezar a asomar Pues mira Se ha llevado a Fluxia Quiere llevarse a algún jugador más Pues se lleva también al segundo Se queda solo Pronax Con el AWP Veamos que acaba haciendo Porque el cuchillo es muy bonito Pero ahora tienes que matarlos Nada Cambio por el AK47 Tienen que buscar Algunos más de los jugadores Le caen 50 segundos Que Yoshima Que le está esperando pacientemente Y en cuanto caiga Zash Ronda para Face 7-1 Never forget Pues nada La ronda para Face Ahora va a hacer una pausa GodSense Porque por muy bien Que defiendas luego Dus 2 Tienes que hacer Varias rondas Del lado terror La verdad es que Me está dejando Totalmente sorprendido Ver un GodSense Que en Mirage Parecía totalmente Intratable Desde ambos bandos Obviamente desde el lado CT Más que desde el lado terror Y en Train Que no han conseguido Hacer demasiado También por un lado terror Desastroso Y que este Dus 2 Va por el mismo camión Del tren Face Y es que poco a poco Va dándole la vuelta a esto Y parece que no estaba todo dicho Y que incluso Van a eliminar a GodSense Bueno y ahora voy a hacer El chiste fácil Porque es el chiste fácil Pero es que en Mirage Han sido GodSense Y a partir de ahí Han sido BotSense ¿No? Que lo han intentado Pero no estaban ahí No estaban ahí No estaban ahí Y sé que os habéis partido Todos de risa Eso ha sido el festival del humor Así que vamos a olvidarlo ¿Vale? 7-1 en el marcador Face por delante Y están ahí Sí, sí, sí Es que están No sé GodSense como que no levanta cabeza No pueden No llegan a meter rondas Les cuesta Les cuesta hasta plantar No entran No, no, no No tienen brillo Sí, les está costando Es que no están haciendo tampoco Ni un exceso de bajas Que digas tú Va Han dejado con un jugador No Es que desde la primera ronda Que se quedaba en esa situación Y que podía haberse llevado tranquilamente GodSense Desde el resto Se han llevado una Y da gracias Sí, sí, sí Y rascando Y rascando Y mucho Pues bueno Rain que se posiciona detrás de Xbox Está esperando a que vayan asomando rápido los jugadores Pues Krim Bueno, vaya tortón Que le ha pegado Y da ver yo sobre Halo Parece que la pausa ha sido bastante buena Hablabas de las pausas de Fanatic ¿No? Pues bueno Aquí tenés a 5 Fanatics Así que esta pausa es buena A no ser que llegue J.Kime Y mata al primero Segundo y al tercero Y quiere buscar al cuarto No lo saca Es Flusha Que lo acaba matando En situación de 2 para 2 Veamos que acá Nación de AW Manos de Flusha Y es M4 a 4 Manos de Krim Han tirado el fuego Ese fuego Que va a intentar molestar al A señor Back Como se le conoce también por ahí Y se va para larga Pues nada Se ha plantado bien Krim es que mata al primero Krim es que está en esa posición De intentarlo Pega el saltito Y nada Krim es que mata al segundo Ronda para Gorsen 7-2 7-2 Ahora sí Consiguen anotar esta ronda Gorsen Falta les hacía Y la verdad es que Bastante Bastante buena ronda Consiguen plantar Consiguen mantener el punto Y es un poco Lo que veíamos Eso sí Un J-Kim Creo que había sido espectacular Con ese triple kill Si un jugador Se queda solo en el punto Y te hace 3 bajas Pues oye La verdad es que Ni tan mal A poco que hagas el A poco que alguien esté Para hacer el apoyo Podrías llevarte la ronda Defendiendo perfectamente Face Con muy buenas acciones Individuales Y a ver si Gorsen Consigue anotar Un par de rondas más 3 Y aún así Me parecen pocas Menos de 6 rondas En 2-2 De terror me parecen Excesivamente pocas Pues sí Son muy poquitas Y más los 2-2 Que hemos estado viendo Que eran mucho más Terroristas que CT Acuérdate De todos los partidos Que hemos visto En la Pro League Que la gran mayoría Estábamos viendo Un 2-2 Que más que para el lado CT Se iba para el lado terrorista Así que Estamos viendo También un estilo de juego Por parte de Face Que ya sabemos Que en defensa Se le acaba dando Bastante mejor que en ataque O que suelen sacar Bastantes rondas En el lado CT Por parte de Gorsen Es un equipo Que de momento No vamos a saber tampoco Por donde va a ir rascando Porque debería ser Un equipo bastante balanceado Además con buenos ataques Buenas estrategias Y además muy buenos Callouts por parte de Pronax Pero No está siendo así Al menos por ahora Van a tirar la flecha Por encima Porque se van a metiendo Ya para punto de Intentar flashear al jugador Que estuviera en esa zona Lo que pasa es que no hay Absolutamente nadie Lo tienen por debajo Mira Y flashear al jugador Matando a Rain Se lleva al primero Van a encontrarse más jugadores Pero por larga La verdad es que los tienen Bastante lejos Tira el humo Para que no le molesten demasiado Para que no puedan disparar Trotar las balitas Y ronda En 7-2 Ahí sí que mata a Pronax 4 para 4 Y a ver que acaba pasando Nos preguntéis por aquí Que donde está Olof Olof Está en Fanatic Chicos Hay que actualizarse Hay que actualizar El estado de Facebook 2 para 1 Se cae solo Schneider Ojo Schneider Que es tu oportunidad de liarla Es tu oportunidad de resarcirte Lo mal que has estado jugando En las primeras rondas Por eso está haciendo Decir mal es quedarse poco Cambia el arma Para recargar Se queda 14 de vida Ahí sí que está bastante tocado Ojo porque va a estar llegando Ya rápido Empieza a hacer el defuse Tiene defuse kit Por lo que la puede liar bastante Va a saltar rápido Y Schneider Que no sé qué diablos Estaba intentando Intenta hacerse la cacule Y le sale el tiro Por la culata Y ronda Que va a ser para Face 8-2 ¿Qué has hecho Schneider? Por favor Cariño amor mío ¿Qué te ha pasado? Schneider Que está completamente Desaparecido en este mapa Le debíamos empezar Con un 0-0-5 2-2-9 Va ya Terminar de hacer Absolutamente nada También vemos a Flusa Muy desconectado 3-1-9 Salvo Krinzi y JW Que están ahí un poquito Con 8-7 kills Un poco más conectados El resto están totalmente Desaparecidos Y ahora otra ronda Que se lleva a Face 8-2 Y la economía Que se les ha quedado Muy muy justa a God Sent Y vemos a Pronax Con la Tech-9 Aunque bueno Dentro de lo malo Es Pronax El que tiene que ir Con ese arma Mejor sería que la llevara Schneider Pero bueno Vamos a dejarlo por ahí No vamos a echarle Más leña Más leña al fuego Que pobrecito Ya tiene que estar Pasándolo bastante Bastante mal Krinzi asoma rápido Se lleva la bala Se queda a 21 Kyo Y se queda a 9 Krinzi Pobrecito Ya son los dos jugadores Que están bastante más tocados Por corta Parece que quieren atacar Pero lo han leído bastante bien Fíjate como está ya posicionado Rain En esa zona de rampa Y luego aparte Tienen a Alu Que en cualquier momento Puede subir por CT Veamos que tal les acaba saliendo Va asomando rápido Por eso con sus compañeros Se van metiendo ya Se van metiendo ya por larga Les están cediendo el punto Se lo están dejando Completamente a placer Y van a empezar a plantar Snyder plantando la bomba Eso sí que sabes hacerlo compañero Así me gusta campeón Pues nada 8-2 en el marcador Nos estamos metiendo un poco Con los jugadores Nos estamos pasando aquí Me estoy pasando yo Perdón Palabra clave No me metas a mí Y J.W. que está esperando Muy bien desde Palmera Le suelta el primer tiro 4-5 Ventaja para el equipo terrorista Si esta no la consigue Corsen Es para matarlo Y es Snyder Que bueno Se rechaza al menos Consigue la primera de las bajas Algo la doble de J.K.M Alu matando a Krint 2-2 Lo que pareció una ronda Más o menos Muy baja Pues lo encuentra ahí de frente Y es donde va Espronax Ronda En uno para uno Duelo de snipers Duelo de AWPers Y le va a tirar la piña Y nadie sabe que no va a poder desactivar Así que va a ser el 8-3 En el marcador La han conseguido Pierden las 4 armas Y J.K.M. Que cada vez que se le Se muestra una situación En la que tiene que hacerse 2-3 bajas No le tiembla el pulso Las consigue Y siempre pone a su equipo En una buena posición Una lástima que en este caso Sus compañeros no acompañaron No estuvieran tan cerca Como deberían O tan acertados Pero Poco más le hace falta a Faze Para defender a este Godzin Que no está consiguiendo Hacer demasiado daño Y cuando Consigue llevarse una ronda Pierde muchas armas 4 en esta 3 en la anterior En la primera Perdían solo 2 La verdad es que Godzin que no está consiguiendo Encontrar ni de lejos Una buena versión De su juego En ataque En este 2-2 Como ya habíamos visto en 3-3 No, lo que vimos En el partido En el primer mapa En el primer mapa de todos El que vimos en Mirage Ha sido prácticamente Un espejismo De un Godzin Jugando a las mil maravillas Parece que es el mapa Que más horas Tienen que haber echado Porque el resto Se han quedado Se han columpiado bastante Vemos a Godzin Que no acaba de carburar A para otra cosa Faze que está leyendo muy bien Todo el rato El partido de Godzin En el sentido De que Se están posicionando correctamente Cuando atacan por corta Fíjate como ceden rápido Corta para intentar Y hacer el retake No se la juegan En una posición En la que tienen El sniper Metido dentro de CT Es decir Lo tenían por CT Y el sniper No puede salir Por esa zona de rampa Porque es carne de cañón La gran mayoría de veces Va a morir Y no puede hacer el apoyo Entonces ¿Qué hacen? Ceden esa zona Se vuelven para atrás Se meten para larga Se meten en pit Y luego van a jugar al retake Que es lo que han hecho En esta última ronda Casi les sale Realmente se han quedado En uno contra uno Y porque no le daba tiempo Pero a nivel de kills Godzin está siendo Un poquitín Bueno Es decir Un poquitín inferior Pero es quedarse bastante corto Pues Daska Ahí sí que se la suelta Flush A 5 para 4 Había probado una agresiva Y le ha salido bien Y además pierden la bomba La tienen en oscuro Van a tener que empezar a moverse Rápido los jugadores Que están mirando Por zona de CT Que no le asoma absolutamente nadie Tiene al rein por esa zona ¡Vaya tiro! Que se ha caído Baralu Ese tiro Da K47 en la cabeza Que lo ha dejado totalmente desmontado Y la ronda en 4 para 4 Ahora sí Tenemos igualdad en el conteo Han recuperado la bomba Se han empezado a posicionar La cosa está En que ya están viendo Que por oscuro no están Ni por el medio tampoco Porque ya se están posicionando Por esa zona de A Y que poco a poco Van a empezar a aparecer Rein que es el que está ahí Las pegatinas por encima Cómo no 3 para 3 en el marcador En el conteo de jugadores Va llegando rápido Kyo Kyo que suelta las balas Para ese W Y se los acaba comiendo Todas completitas Una tras una Y ricas ricas Y con fundamento Como decía un tal Carlos Van rápido Kyo Shima Suelta otras balicas más Y está buscándolo Pronax a Rein Rein que muere Sneijder que mata al rival Y ahí sí que se queda solo Contra los dos jugadores Que menos kills O que menos bien O que están jugando peor Y nada Fácil para Easy Ronda para Face 9-3 ¿Qué ha pasado? C4 plantada Ahí sí que tenía que hacer El retake Entiendo Lo de Salía a piquear los dos a la vez Para intentar llevaros el kill Sabiendo que estáis los dos bajos Pero precisamente También entendiendo eso Yo creo que deberías haber jugado A esconderte En una posición Donde tengas más o menos La bomba controlada También el problema Es que estaba plantada Para corte Y es justamente la zona Que le estaba Que le había tomado El jugador de Face Bastante Bastante difícil También Ganar esa ronda Estando en baja vía Pero eran dos jugadores Tampoco Easy lo tenía tan claro Para mí fallo de Godsen En ese aspecto Es que han asomado muy rápido Tenían tiempo Pues ojo con J.K.M Que mata primero y segundo Se quiere llevar al tercero Ojo porque lo van a asomar También rápido Sneijder Consigue matar a J.K.M Ahora mismo a dos para tres Un jugador en este caso Sneijder muy tocado Perdón Se va a quedar a diez de vida J.B.L. a cien Empieza a salir para arriba Por esa zona Y ojo que les está esperando Alu Y Alu con el AWP Y la puede ligar Y va a hacer daño A ver que acaba haciendo Pues no Que se vuelve para atrás Que dice que nada Que se vuelve para medio Y ya veremos en la siguiente En el siguiente encontronazo Que vayan a tener Tres parados como bien decía Alu esperando Y Zaska El primero que cae Va a buscar a J.B.L. La verdad es que está en una posición Un poquitín escorada Pero pueden hacer un poquitín de ayuda Y Kiyoshima Que va llegando también por corta Para ayudar a su sniper Así que nada Esto tiene pinta de 10-3 Kiyoshima que está esperando Pacientemente Nada Le reparte las balas Como si fuera de segur Y otra más ¿Qué ha pasado con este Golsen que ha empezado tan fuerte? Se ha desinflado Sí, Golsen está ya Desaparecido Puede sacar una de estas dos rondas Esta lo dudo Porque con unas P250 Realmente poco puedes hacer En caso de que en el lado CT Pongan un auténtico muro Podrían darle la vuelta Pero se me hace muy Muy complicado Que Face no consiga anotar Alguna ronda del lado terror Y no consiga ganarle esto Para mí Face ahora mismo ya Prácticamente tienen ganado Este partido Perfecto Así me gusta Agafes esto un poquito Para que pueda dar un poquitín la vuelta Ahora luego se ha suelto a Schneider Ojo con a... Bueno Ni gafar ni leche Esa piña va a doler Pues Ulises ha quedado a 40 Recibe la bala de Reign Y este partido que está siendo Decir one side es Es poco Es poco Pues nada Yo ya veo que se queda completamente solo Contra todo el mundo Van saltando las balas Y al final este es el que consigue matarlo 11-3 en el marcador Y se acabó esto Si ahora comprará Goldsen Vamos a tener 5 AK-47 Vamos a tener 5 humos Solamente 4 flashes Lo cual me parece bastante poco Y por parte de FaZe Luego dole P de Alu La AK-47 que guardo Ace Y dos M4s para Reign y Kiyosima Un M4-1S para JKM Y a ver que es lo que consigue hacer Esta vez Goldsen Que parece que va a intentar el ataque en B Donde hay dos jugadores Ace y Kiyosima O no Van a dirigirse a medio Igual un split medio B Les pueda salir en medio decente Teniendo en cuenta la posición de FaZe En esta ronda Pues sí Tienen armas Es la última ronda Necesitan ganarla como buenamente puedan Un 12-3 les dejaría una situación Pues la que vimos en el miraje En la que vimos en el miraje antiguo En el anterior vamos En el que vimos en el anterior Y nada Krimz a por el primero Alu que se la devuelve a Pronax Y veamos que acaba pasando Porque entre Flux y GW Acaban de hacer la limpieza del punto de B Primera vez que vemos Que entran a B Que consiguen plantar La bomba que se la han dejado atrás ¿Qué está pasando a este equipo? Claro es que son detalles Son tonterías Pero Krimz mirando para arriba En el momento en el que no toca Cosas que no acaban de ubicarse Como realmente Les hace falta Y están sufriendo una barbaridad 3 para 2 Veamos si consiguen hacer el retake Que acaban Que acaban consiguiendo Pero Lo que digo Estamos viendo a un OnFace Que les está pasando por encima Ya no solo a nivel táctico Sino a nivel de aim A nivel de posicionamiento Todo Todo Está siendo superior Solo en miraje Les hemos visto jugar así de bien A Gorshin Y ahora les estamos viendo Dar un poco de control cariño Un poco de penica Pues nada GW le mata a uno Sneader al otro Ahora si consiguen la ronda 11-4 Y ojo Que pueden darle la vuelta Pues si Obviamente si Face ha conseguido anotar Un parcial de 11-4 El CT También puede hacer lo propio Incluso un 12-3 Que le Que le diera a Gorshin De ese Ese 16-14 Pero realmente En caso de ganar Gorshin Va a tener que hacer las cosas Muy bien Al nivel de ese primer miraje De CT Y ya empezando Por la ronda de pistolas Que no deberían cederla Bajo ninguna circunstancia Es que si La CT pierden Es un poco como Que el que cede aquí Ahora mismo Se le cambia Las tornas La cuestión es Que en el caso De que Gorshin consiga la ronda Y consigue las dos mínimo Es decir Consigue la segunda También se pondrían 6-11 mínimo Si consiguen Si no planta Face Estaríamos en un 7-11 7-11 ya es un resultado Más remontable Pero Tal y como les va ahora Esta ronda de pipas Va a tener Va a tener Consecuencias Y luego aparte Si la gana Si la gana Face Se acabó El Se acabó el partido Directamente se acaba Ya el partido Y buenas noches Buenas noches A las 3 de la tarde Esto Imagínate Imagínate hasta que punto Pues que van a llevar Compañero Pues 5 chalecos 4 perdón Por parte de Gorshin Con un defuse Que da Pronax Y 4 chalecos Y unas ganadas Para Face Y ya entran rápido Si Ahí estaban entrando Y a suerte A saco Flusión mataba a J.K.M. Pero habían caído Tanto él Como su compañero J.W. Y cae también Krimz Cae también Pronax Todo el mundo Madre mía Como están entrando Solo queda Sneijder Sneijder que no está En su mejor mapa O no está en su mejor momento Al menos ahora Y esto Tiene pinta Nada Ahí sí que le pegué El último tiro 12-4 Este partido Está siendo One side Estamos viendo Hemos visto Los 3 primeros partidos De hoy Y no hemos visto Ninguno equilibrado Ninguno que fuera Emocionante Es decir Estamos viendo Simplemente Como se diría No voy a completarlo Pero digamos Que estamos viendo Sacadas De ciertas cosas De los equipos Unos en un mapa Otros en otro Y esto tiene pinta De que va a ser Un mapa fácil Para Face Pues bueno Así empieza Rain con la primera baja Y como decía Pues nada Que van a ir con poquita cosa No va a forzar Gorsen Fíjate que no van a comprar No han comprado Kevlar ¿No? Por el momento Bueno por el momento No ya lo pueden Es el Tigre Es una 5-7 Una CZ para Flusa Junto con esa Con esa piña Y a intentar hacer El máximo daño posible Preparando ya El Dumbo Easy Para Xbox Y parece que A va a ser el punto elegido La C4 Que ya la tiene Alu Y 3 jugadores De Goldcent En ese sitio En ese punto Podría salirles bien Aunque ahora mismo Rotando Krims Y Y por no Eso parecía Dependerá de como Hagan los kills Con esas pistolas Goldcent Si consigan a esta eco Igual todavía pueden Dar la vuelta Pues si Va a tirar el humo Para que caiga Para la zona de CT Para que no pueda mirar Desde L Ha caído un humo Bastante Bastante bueno Por eso con la primera Baja con la CZ No ha conseguido la segunda Y el Cam lo acaba matando Ronda en 4 para 3 Ronda en 4 para 2 Están cayendo los jugadores Como si fueran moscas Vamos a ver si Krims Consiga alguna bala Al menos Consiga impactar alguna bala Con esa Desert Eagle Y poner esta ronda Un poquitín más emocionante Por lo que decimos Estamos viendo rondas Muy sencillitas Si otra ronda Que se acaba llevando Face Suamente pierde un arma Godsen Godsen Que no ha gastado del todo Para poder comprar En esta no Pero en la siguiente si A lo sumo comprar Alguna P250 Como estamos viendo Para Schneider Y para Krims JW con esa Con esa piña Y feis que Acey Que era el único que había perdido Arma Va a comprar una Mc10 Intentar ampliar su banco Con esas 3 AK-47 Esa MP y esa Mc10 Desde luego Debería ser suficiente Pues la piña Que cae bien De Haji Kain Va a estar deslocado Va a soltar las balas Con la MP Mata al primer Y al segundo Quiero buscar otro más Solo queda Flusha Y bueno Es que eso del Kiyoshima Y se quedan abierto Parece que este partido Va a ser sencillo A lo que se la suelta Y ronda Para Face 14-4 Tienen ahora mismo Están jugando A la ruleta rusa Y solo tienen Un tiro Tienen que acertar Como sea Y tienen que empezar A anotar Todas las rondas Del tirón Tendrían que hacer lo mismo Un parcial de 11-1 Para jugársela Al overtime Un parcial de 12-0 Para ganar A mi me parece Prácticamente imposible Pero podría suceder Esta ronda Es el comienzo De eso WP para JW Y a ver si vamos El JWLS A el primer mapa Que desde luego Si vuelve a estar Puede ser La balanza Puede ser la piedra Que inclina la balanza A favor de su equipo Bueno A ver como le sale A ver si La cuestión es A ver si con el tiempo Vemos un Gorsen Que poco a poco Va jugando los mapas Como ha jugado Mirage Porque lo hemos visto El primer mapa Muy bien Pero el resto No sé Más fácil Encontrar a Wally ¿Sabes? Porque el equipo No se ha encontrado Es más fácil Encontrar a Wally Con toda la O Waldo Que no sé Depende de donde sea Y se llama de una forma De otra En inglés Si no recuerdo mal Wally Era Waldo ¿No? Where is Waldo Yo siempre Lo llamo Wally No, no, no Pero parece que en inglés Eso es Where is Waldo En vez de De donde está Wally Cada uno aquí Va haciendo sus cosas Flusha Que mata al primero Rain Veamos que acaba haciendo Rain Que consigue la baja sobre Krims Va a ir a buscar Otro más de dos jugadores Alu entrando Alu buscando cabeza Y encuentra la de Sneijder Hoy yo creo que le han hecho La cabeza más grande Para que pueda Impactar más Pronax Matando a JKM Tres para tres Y la bomba plantada en B Así que tienen tres jugadores Para poder hacer el retake Por parte de Gorsen La verdad que Bueno, mira Ya está Contra dos Solo quedan dos jugadores En este caso Por parte de Faze Llega rápido Y hay double Y hay double Y hay double Y hay double Que falla el disparo Y lo acaba matando Rain Dos para dos El retake es complicado En esa zona Ya veréis Que es lo que acaba pasando Pues nada Mata a Flusha De caso Lopronax Alu que cierra sobre él Y 15-4 Lo que decíamos Tiene una bala Y la acaban de consumir Ahora la única oportunidad Que tendrían Es con esta forzada Anotar Y todas las rondas Consecutivas Anotarlas serían 11 Acabar con un 15-15 Desde luego De un 15-4 Pasar a un 15-15 Estaríamos hablando De una de las remontadas Más épicas De la historia Y no estamos precisamente Nunca estamos en tus dos Así que me parece Bastante Bastante complicado GodSend que ya Se nos cae el servidor Esto va a ser 16-4 Uy Ha pegado un tirón Solo ha pegado solo un tirón Vale, vale, vale Por suerte No se nos ha caído Voy por el 42 Supongo que irás más o menos Sí, sí, sí Va todo igual Va todo igual Perfecto Pues 5K47 por parte de Face Por parte de GodSend lo que han podido comprar En este caso una FAMAS Dos OMPs Una MAC7 Y una MP7 Todos 7 Y es curioso ver ahí Si con pegatinas de AC Eso es tener amor propio Pues Veamos que hace Flusha Flusha bien posicionado Con la MP7 La verdad es que no es una zona No es mala No es una zona mala Para poder tener esa metralleta La verdad es que hace bastante daño Escupe muchas balas Por una cadencia Bonita Y además el daño No es malo Para zonas cortas Es un buen arma Y a ver como se posiciona Face Para acabar entrando Tanto punto de A O punto de B Porque vemos como Flusha se ha movido ya Para el medio Va a intentar defender medio El corto lo deja un poquitín más vendido Y el Ren que está entrando Aunque por lo menos Ayumo y Pronax No ha sido detectado Que ya está por ahí Pues nada Van entrando ya por corta Van metiéndose ya para punto Le tiran en el fuego a J.W Para apartarlo Flusha está esperando Por si alguno salta Hacia esa zona de CT En este momento No ha saltado absolutamente nadie Se va a encontrar con Kiyoshima De los primeros jugadores Que se van a encontrar en esa zona Pues nada Ren que mata a Pronax J.K Que acaba con J.W Va a llegar rápido Flusha para entrar Una de las kills No puede tampoco Con J.K Y se quedan solo Schneider Y Krim Y a ver que acaban haciendo Porque esto está listo Ronda Para Gorsen Ay perdón Para Faze Gorsen que queda eliminado Del qualifier Lo ha intentado Ha estado ahí Pero no ha dado No ha dado de sí No ha dado de sí Así que al final Victoria para el equipo Para el equipo Terrorista Perdón Antiterrorista Sí Victoria para ellos Y Bastante Bastante cómodo Al final Para Faze Este segundo mapa Una auténtica Barbaridad Lo que hemos visto En el primero Pero luego Se han desinflado Completamente Y es que Nada tenía que ver 16-4 finalmente 5 rondas consecutivas Que hacen de terror Los jugadores de Faze Y es que DCT esta vez No han notado Ni siquiera una ronda Ninguna No han llegado a notar ninguna Y ahora vamos a ver Los brackets Como van quedando Para poder ver Que partido vamos a dar Porque ahora Creo que todavía No están puestos No sé si el resto De partidos Han acabado ya Pero deberíamos De tener ya en breves El siguiente partido De este qualifier Y ahí es cuando Vamos a ir tirando Porque el ganador Que ha sido Faze Clan Se va a enfrentar Contra el ganador Del Gambit Contra Mouth Y que va 1-0 a favor de Mouth Luego tenemos El Envy Contra Flipside Que va ganando Envy 1-0 El Dignitas Contra Astralis Que va ganando Dignitas 1-0 Y veamos Que es lo que se acaban Poniendo aquí En las semifinales Así que chicos Nosotros volvemos En un ratito En nada En cuanto empiece La siguiente parte Hasta ahora Hasta ahora